Les damos la bienvenida a este homenaje dedicado a tres personas que abrieron el camino a todos nosotros, a todos los que hoy, desde diferentes profesiones, llevan adelante la creación de una industria cinematográfica en la República de Panamá. Doña Elda, por ser protagonista del primer largometraje de ficción nacional. Bueno, pues si yo soy artista, yo tengo que aceptar lo que soy, ¿no? Don Carlos, por ser el único gestor del cine underground panameño. Uno nunca sabe dónde va a llegar, cuando empieza. Y Don Armando, por ser pionero del cine social y experimental de nuestro país. El primer paso de un pionero tiene la capacidad de abrir caminos y carreteras para las generaciones que siguen detrás de él. ¡Gracias! 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 Gracias.